Presta atención para saber cuáles son los artistas que se van a presentar hasta fin de año en el Teatro Mercedes Sosa. El Sodre, viene Julio Boca en su despedida como director del ballet del Sodre, el ballet de Uruguay, que es un ballet clásico, fantástico, probablemente hoy día el mejor ballet de Latinoamérica. El 13 de noviembre tenemos a Diego Peretti en Por Hach o Por B. Por primera vez viene a Tucumán en una obra encantadora, una obra donde él habla de su relación con las mujeres y su relación con el amor. Pilar Sordo vuelve el 17 de noviembre, Hecatombe, estos youtuberos el 18 de noviembre, y luego tenemos el oficial Gordillo, que despunta el vicio en este teatro el 24 de noviembre, de Bits el 25 de noviembre, 3 de diciembre a Cecilia Figueredo, y estoy firmando entre hoy y mañana el 9 de diciembre, y creo que va a ser el último show del año, Leo Dan. Y ya estamos cerrando cartelera para el año que viene, en diciembre la daremos a conocer, cuando estén un poquito más firmadas, pero hay muchas cosas ya, hoy me acaban de pedir una fecha también, para mayo del año que viene, digamos, estamos bien.